Estados Unidos agradece a Gustave Eiffel por construir los cimientos de la estatua de la libertad luego su equipo le habla sobre un concurso mundial celebrado en París el cual dará mucho prestigio le presentan su proyecto para participar una torre de 300 metros de alto hecha completamente de metal al principio Eiffel piensa que la idea es mala y fea sin embargo se cuenta que a comparación de otros monumentos internacionales existentes su proyecto es más ambicioso y será algo emblemático para París aceptando así el desafío Eiffel asiste a una reunión en el lugar se encuentra con Adriana una mujer que conoció cuando era joven y ahora está casada con su amigo Antoine más noches en la escena revela a todos el proyecto de construir una torre en el centro de París cuando ha acabado la reunión habla con Adriana y le menciona que esperaba no volver a verla por el pasado que tuvieron comienza la historia de la construcción de la torre con Eiffel dibujando los planos iniciales y haciendo demostraciones de su funcionamiento mostrando la estabilidad de su estructura el uso de cámaras de aire comprimido y para rayos además de su resistencia al viento y tormentas posteriormente el proyecto es presentado y evaluado por una comisión en el concurso mundial ganando por mayoría iniciando así la construcción de la torre con un discurso de aliento de Eiffel a sus trabajadores haciéndoles saber que su torre pasará a la historia en los siguientes días Eiffel tiene muchos recuerdos de su pasado con Adriana entre ellos como la conoció en Bordeaux cuando construía un puente y luego asistió a su fiesta de cumpleaños poco después asiste a una reunión e invita a bailar a Adriana que se encuentra en el lugar Antoine se da cuenta de la relación que Eiffel tiene con su esposa y comienza a perjudicarlo haciéndole quedar mal con la prensa y dejando de apoyarlo en el proyecto de construcción ahora las personas se sienten inseguras que la estructura caiga y hay múltiples quejas de parte de los ciudadanos del ayuntamiento y de los empleados luego de una reunión toda empeora ya que no seguirán financiando el proyecto Eiffel tiene recuerdo cuando se iba a casar con Adriana y un día todo salió mal por lo que furioso destruye la maqueta de la torre también Adriana recuerda que iba a casarse con Eiffel y fueron sus padres los que no la dejaron ella le mencionó que estaba embarazada y su padre la golpeó por eso decidió huir de casa y cuando saltó una barda accidentalmente quedó herida y provocó la muerte de su hijo ahora Adriana va a buscar a Eiffel para contarle toda la verdad y poder estar juntos de nuevo ante la falta de fondos Eiffel se las ajeila para motivar al personal y seguir adelante con la obra logrando con esfuerzo construir el segundo piso al final del día Adriana va a visitarlo y contempla la hermosa vista Antoine se entera la verdad entre Eiffel y su esposa por lo que decide alejar a Adriana de él y se la lleva aunque ahora Eiffel está devastado continúa con la construcción de la torre después de muchos esfuerzos y sacrificios por fin termina su obra maestra en la inauguración las personas lo aclaman y recibe felicitaciones de pronto entre la multitud aparece Adriana feliz por su logro termina con Eiffel contemplando el panorama desde lo más alto de su torre y por su logro termina con Eiffel contemplando el panorama desde lo más alto de suelo